Esta misma mañana el director de SAVIC me ha comunicado la mala noticia del cierre de una de las plantas, la Lexan 2, y por tanto la consecuencia, el impacto tan negativo que va a tener sobre el empleo y los trabajadores a los que les afecta este cierre, que están gravemente afectados por este cierre. En principio lo que sabemos es que hablan de cerca de 130, 140 puestos de trabajo, pero realmente no tenemos información de por qué se ha tomado esta decisión o en qué situación quedan esos trabajadores. Por eso mañana mismo voy a mantener un encuentro con los máximos responsables de la empresa para conocer el detalle de por qué se ha tomado esa decisión, también en qué situación quedan esos trabajadores y pedirle a la empresa que les dé soluciones, porque la multinacional tiene capacidad para darle una solución digna a estos trabajadores. Con esa información también me reuniré el próximo lunes con el comité de empresa para facilitarles toda la información que hayamos visto con la empresa, con los directivos de la empresa y ponernos a su disposición. Hay que tener en cuenta que además hay otras dos plantas que en estos momentos están produciendo, que le hemos dado también permiso, licencia a la empresa para construir la mayor planta de autoconsumo, de energía fotovoltaica de carácter industrial y por tanto tienen capacidad también para generar nuevos empleos. Con toda esa información nos reuniremos además de mañana con la empresa, el lunes con los trabajadores para abordar esta trágica noticia y sin duda ofrecer oportunidades y soluciones de futuro a todos los trabajadores.